Luego de que fuentes cercanas a Justin Bieber revelaran que el cantante se encuentra en tratamiento contra la depresión, ahora su madre Patsy Malet ha hablado por primera vez sobre cómo se encuentra Bieber. Hace ya unos días que se dio a conocer al mundo que la salud mental del cantante canadiense no está muy bien en los últimos meses, pues según fuentes cercanas el artista está sufriendo una fuerte depresión que le obligó a recibir ayuda de profesionales por medio de un tratamiento con especialistas, pues Justin Bieber confesó en la reciente entrevista con la revista Vox que sufre de depresión desde 2017 cuando tuvo que cancelar su gira mundial dejando 150 conciertos cancelados a causa de esta misma enfermedad. Pues ahora y en medio de confirmar como tal la noticia del tratamiento que está recibiendo Justin, su madre Patsy Malet no solo ha confirmado que el cantante sí está recibiendo ayuda de profesionales, sino también le envió un mensaje de cómo se encontraba el cantante actualmente. Todo ocurrió mientras la madre de Bieber llegaba al aeropuerto para viajar a la ciudad de Los Ángeles cuando un paparazzi se acercó y le preguntó que cómo se encontraba su hijo luego de darse a conocer la noticia de su depresión, pues Patsy Malet respondió diciendo Todos intentamos crecer y mejorar poco a poco, él vive su vida en voz alta y bajo el ojo público y no debe ser fácil. Pues espera que con la ayuda que está recibiendo ahorita de profesionales y del pastor de su iglesia con el que han sido vistos juntos en Nueva York, el cantante puede recuperarse muy pronto de este mal momento que ha hecho que su boda con Hailey Baldwin también se retrase aún más. Así que seguiremos muy pendientes de cada detalle que ocurra por ahora, déjenme saber todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales, link en la descripción. Pero espera todavía no te vayas sin haber visto por qué Temi Lovato fue internada nuevamente en rehabilitación haciendo clic aquí y recuerda también suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viraje. Gracias por ver el video.